Bernal Gamboa, abogado litigante ambientalista y en este caso opuesto a la minería metálica en Costa Rica. ¿Por qué me metí en estas luchas? La gente siempre me pregunta, ¿por qué usted se metió en una lucha ambiental? Y especialmente contra la minería, porque mucha gente lo considera una actividad productiva que no causa un daño. Y lo cierto es que la minería metálica, todas las minerías hacen daño, pero es que la minería metálica es un paso más allá. El problema de la minería metálica, el talón de Aquiles de la minería metálica son las lagunas de Relaves. Cuando usted agarra el material, lo saca de un tajo o lo saca de un túnel, se los lleva para una laguna de elixiración, una pila de elixiración o un tanque de elixiración y en ese tanque lo que se hace es que el polvo, la arena se mezcla con cianuro y ese cianuro logra separar molecularmente esa arena para que se separen los minerales que ahí están. Entonces se separa el plomo, el bronce, el cobre, el cobalto, el arsénico, el bromo, todos, la plata, el oro, que es lo que a los mineros finalmente en este país les interesa, la plata y el oro nada más. Y todos los demás minerales quedan disgregados molecularmente. Entonces esos minerales hay que depositarlos en algún lado. Y ahí se depositan en las famosas lagunas de Relaves, que es una laguna hecha artificialmente, se hace un embalsecito, se busca un lugar donde hayan dos montañetas y se le busca un lugar para hacerle una tapia, por decirlo así, un muro. Y ese muro contiene ahí adentro esos metales pesados. Se van depositando, son muchos metros de altura, se va depositando ahí esos minerales y esos minerales con el paso de los años pasan dos cosas. Por un lado el viento los transporta a las cercanías, son totalmente tóxicos y cancerígenos. Y por otro lado las lluvias hacen que esos minerales traspasen el suelo y contaminen los mantos acúferos. Y son contaminaciones que no desaparecen en uno, ni en cinco, ni en diez, ni en veinte, ni en treinta, ni en cincuenta, ni en cien años. La contaminación de las lagunas de Relaves prácticamente son de por día. Se dice por ahí incluso que algunas lagunitas de Relaves artesanales, si se quiere, de la época de los romanos todavía siguen contaminando. Claro, temas que eran pequeñas, ahora las lagunas son enormes y pues lógico que la contaminación es enorme y por supuesto que hay que oponerse a eso. Después de Crucitas, ¿qué ha pasado? Después del juicio de ustedes con Crucitas, contra Crucitas. Vamos a ver, el juicio de Crucitas terminó la fase de conocimiento, más no la fase de ejecución. La fase de ejecución todavía está en discusión de cuánto fue el daño ambiental. En ese proceso estamos, ¿verdad? Determinando ese daño. Incluso yo aquí iría un paso más allá. Y es que el daño actual que está sufriendo Crucitas, los famosos coligalleros que están ahí ilegales, que al principio decían que eran gente de Nicaragua, que venía ahí simplemente a extraer oro, ahora ya se vio que si efectivamente había una mafia de personas costarricenses, incluso gente ligada a Nicaragua y Infinito, que podrían estar ahí sacando oro ilegalmente. Todo ese daño para mí es producto también del proyecto Minero Crucitas. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente no se sabía. No se sabía. La gente, yo por lo menos no hubiera tenido la capacidad desde el punto de vista geológico de saber si un cerro tiene o no tiene oro. Y un coligallero que nunca ha estudiado, menos tiene esa capacidad. ¿Quién tenía la capacidad? La empresa minera y geólogos que hubieran hecho estudios. Los estudios de Crucitas empezaron en el 93, Glaser Dome, los terminaron en el 99 y se determinó que había un yacimiento. Ahí hacen una solicitud de la concesión minera en el 2000 y se les otorgan el año 2001. Ahí es donde se determina que hay un yacimiento y las cantidades de oro. Que por cierto, el oro que se ha encontrado ahí hoy por hoy es mayor a lo que se le había dicho que no había hecho geología de minas en aquel momento. Eso, uno que piensa mal dice, bueno, es que ellos en realidad querían sacar más oro y reportar menos a la administración, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese daño ambiental hay que determinarlo. Como le digo, todavía sigue ocurriendo en este momento. Eso, pienso que sería bueno calcularlo y también que la empresa se haga responsable de ese daño ambiental. Paralelamente se abrió el juicio contra Oscar Arias, Roberto Doubles y una serie de funcionarios de CETENA y Geología de Minas, que eso está en conocimiento, procesos penales. El único que se salvó de ese proceso fue Oscar Arias porque se declaró prescrito. En ese proceso, Apreflofas participó. Yo representé a Apreflofas en aquel momento. Y nosotros, Apreflofas, fue los únicos que pedimos que se dividiera también en una acción civil resarcitoria. Una acción civil resarcitoria, precisamente, y ahí yo lo puse muy claro. No solo por el daño de la tabla de los 63 hectáreas que se talaron en el año 2008, cuando la sala constitucional, perdón, cuando se le otorgó, cuando se le otorgó la, ya lo visto, bueno, la orden de inicio. Ese fin de semana empezaron a correr para hacer la tabla del bosque. Y es la sala constitucional quien detiene ese proceso. Y finalmente después también lo detiene el contencioso administrativo y ahí nos quedamos detenidos. Pero esas 63 hectáreas, hoy por hoy, se convierten en 50 hectáreas que sí se han impactado mucho más, porque sí se han estado haciendo túneles y demás. Insisto, únicamente se podía estar haciendo esos túneles o esa explotación ilegal con conocimiento de minería avanzada y eso solo lo tenía la empresa Minera Cruzitas y además Industria Infinito, perdón, y además geólogos que hubieran estado ligados de alguna u otra manera al expediente que ahí consta. Desgraciadamente, como le digo, el proceso penal no prosperó en el caso de Oscar Arias, que fue donde pedimos la acción civil. El proceso siguió o sigue en este momento con los demás imputados, Roberto Dobles y demás, pero ahí la Procuraduría no pidió una acción civil transitoria. Paralelamente, también se está dando hoy por hoy, que ha salido mucho en la prensa, el tema del proceso ante el CIADI. Este es un proceso arbitral que se discute en Washington, donde la empresa minera Infinito Gold. ¿Qué es el CIADI, perdón? Es, en resumen, es el Centro Internacional para Arbitraje, ¿verdad? Es un producto de varios tratados que ha firmado Costa Rica. Costa Rica ha renunciado, digamos, un poco a la soberanía interna, a la jurisdicción interna, y permitido que en materia de inversiones, un centro de arbitraje pueda resolver las diferencias. Pero, ¿qué hecha que me lo preguntó? ¿Qué es el CIADI? Porque resulta que para uno, una empresa, poder acudir al CIADI, cuando tiene un problema en el país, tiene dos opciones. Uno, agotar la vía interna en el país, renunciar a la vía internacional, o dos, irse a la vía internacional y renunciar a la vía interna. Puedes escoger cualquiera de los dos caminos, pero son excluyentes, no puede irse por los dos. En el caso de Industrias Infinito, cometen el grave error procesal de que ellos, una vez que se da la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en el año 2010, que les anula la concesión minera y los permisos ambientales, ellos deciden, por su propia voluntad, presentar un recurso de casación. En el momento en que presentan ese recurso de casación, ellos renuncian tácitamente a la jurisdicción del CIADI. Lo hicieron. Lo que pasa es que ahora, por una cuestión de formalismos, el CIADI no puede entrar a resolver esas excepciones previas sin entrar a ver el fondo del asunto. Entonces, el asunto está en discusión, Industrias Infinito está cobrando 300 millones de dólares, pero a Preflofas, que también está personado en ese proceso, ese proceso no lo litigo yo tan directamente, hay otro colega que es internacionalista, sin embargo, le he colaborado a él para hacerle saber todo lo que pasó internamente. Ese proceso no tiene ni pies ni cabeza, diría yo que no debería prosperar, es muy, muy poco probable. Precisamente porque, número uno, lo que le dije, ellos renunciaron a la jurisdicción. Número dos, la sentencia no es un acto político, es un acto jurisdiccional. Diferente hubiera sido que el Poder Ejecutivo le dice, no, mire, ¿sabe qué? Le cierro la minera. Le cierro la empresa porque ahora ya no quiero. Ahí sí ellos hubieran tenido derecho a irse a la vida internacional. Pero como fue un proceso judicial que ni siquiera fue empezado por el Estado, más bien el Estado, en el proceso contencioso administrativo, estuvo del lado de la empresa, incluso sancionaron al Procurador por haber sobrepasado sus potestades en el juicio contencioso administrativo, defendiendo la empresa. Entonces no puede ahora la empresa decir, mire, es que a mí el Estado me dejó solo. Jamás, eso tampoco ocurrió. Y finalmente, porque las nulidades que se encuentra el Tribunal Contencioso son tan graves que incluso dice, aquí puede haber una orquestación de voluntades. Y es el mismo Tribunal Contencioso quien en la sentencia testimonio a piezas para que se investiguen a Oscar Arias, Roberto Dobles y algunos funcionarios de Geología y Minas y de Setena que pudieran haber participado en aconductas irregulares, ilegales y más que ilegales, casi delictivas. ¿Verdad? O delictivas en este proceso. Entonces, ante ese escenario, el CIADI definitivamente le sería muy difícil decir, no, sí, mire, es que Costa Rica jugó sucio. Costa Rica llegó y le dijo a la empresa minera, mire, ponga su proyectico aquí y a medio camino le cambió las reglas del juego. No fue así. No fue así. Incluso, si nos revisamos la memoria histórica, en el año 2001 y 2002, habían dos proyectos mineros activos que tenían concesión válida, ¿verdad? Que eran Bellavista y Crucitas. Ambos proyectos empezaron sus tramitaciones, pero en el caso del proyecto minero Crucitas el problema se da en que ellos no tenían el estudio de impacto ambiental aprobado por Setena. ¿Verdad? Entonces, producto de esa, de haber tenido la concesión sin haber tenido los permisos ambientales, en el año 2004, la propia sala constitucional le cancela los permisos. ¿Qué consecuencias tiene esa cancelación? Que el permiso desaparece de la vida jurídica. La concesión minera dejó de existir. Y esa concesión minera, al dejar de existir, no se podía revivir a posteriores. Entonces, no pueden hablar de Industrias Infinito, que ellos tenían un derecho adquirido, porque ya desde el 2004 se le canceló la concesión y ellos tenían que empezar los trámites de cero. Pero, ¿qué es lo que hacen? Ellos siguen tramitando, Setena les sigue tramitando permisos y cuestiones, aún existiendo una moratoria a la minería, que sale en el 2002, Abel Pacheco hace una moratoria, y sin embargo, como le digo, esos permisos siguen caminando. Después llega el gobierno de Oscar Arias, y para terminar la de arreglar, de forma totalmente anómala, le revive el permiso de concesión minera a Industrias Infinito. ¿Y por qué fue totalmente anómala? Muy sencillo, y por eso es que se estaba investigando la participación de Oscar Arias. Oscar Arias no solo firma el decreto de interés público con conveniencia nacional, sino que, en época de Abel Pacheco, el oficial mayor del Ministerio de Ambiente, le había dicho a Industrias Infinito, mire, usted quiere que yo le reviva esa concesión, pero yo no se lo voy a hacer, porque eso ya fue anulado por Sala Constitucional. Es imposible. Y ahí quedó. Cuando entra Oscar Arias, de oficio, Roberto Dobles, junto con Oscar Arias, anulan, anulan la resolución del oficial mayor del gobierno de Abel Pacheco, y ellos dicen, no, ahora, revisando por el fondo, se admiten los argumentos, y se va a ver el tema de la posibilidad de revivir la concesión minera. Y es ahí donde Oscar Arias entra en el juego, y que finalmente entra con el acto de conversión, que le da alguna validez, que es totalmente legal, que fue lo que determinó el contencioso administrativo, le da una validez a ese proyecto. ¿Verdad? Y dice, aquella concesión que yo le había anulado, la vuelvo a la vida, la resucitó. Ahí es donde está el pecado de Oscar Arias y de Roberto Dobles en esa participación. Entonces, a partir de todo ese escenario que les estoy contando, es evidente que la empresa minera, pues de alguna manera, movió voluntades para lograr todas esas actuaciones irregulares por parte de la administración. La administración normalmente no lo hace, la administración se caracteriza por ser un poco ineficiente. En el caso de Setena, recuerdo, por ejemplo, que el estudio de impacto ambiental, que se le otorga en el 2005, ellos piden una modificación en el 2007, en diciembre, y en 2008, en enero, obtienen esa modificación de la vida ambiental, donde se aumentó la cantidad de material a explotar, la profundidad, ya se iba a impactar el atmósferio inferior. ¿Y qué es lo grave? Bueno, que Setena nunca ha sido una institución muy eficiente, todos los empresarios se quejan de Setena, que Setena no camina, que Setena no ve los proyectos rápido, que Setena dura en resolver varios años. Y sin embargo, en el proyecto Minero Cruzitas, muy extraño, se resolvió de diciembre a enero, estando de por medio las vacaciones de fin de año. Por supuesto que ahí los jueces detectan una irregularidad. ¿Verdad? Entonces, todas estas actuaciones, insisto, a nivel de CIAI, no van a permitirle prosperar la demanda internacional, creo yo. Pero lo que sí es cierto, es que la población costarricense está muy asustada, se intimida a la población, diciendo, mire, si no reactivamos las minas Cruzitas, el CIAI nos va a condenar por 300 millones de dólares. Esto es una manera de manipular al pueblo. Ese proceso se está llevando, y se está llevando en principio bien, como le digo, a Proflofas ha estado participando, y sabemos que la defensa del Estado ha sido razonablemente buena. Le han faltado algunos detalles, pero a Proflofas ha complementado. Pero, que se pretenda asustar a la población, por un proyecto minero, que de por sí son ellos mismos los que ahora están provocando el daño ambiental, es algo terrible y hay que estar ocurriendo en este momento. ¿Qué porcentaje, cuando hablabas de que la minería, la mina Cruzitas, Infinito Gol, le había ofrecido un porcentaje al Estado de lo que sacara? ¿Qué porcentaje era? Es que no es un porcentaje que la mina le ofrecía al Estado. Eso está establecido por ley. El Código de Minería establece un canon minero de un 3% para las municipalidades. Se hablaba de que el canon minero, en el decreto de interés público y conveniencia nacional que firmó Oscar Arias, se hablaba de que ese canon ambiental iba a ser de 11 millones de dólares durante, para los 10 años de operación. Eso es lo que le iba a dejar a la municipalidad de San Carlos. 11 millones de dólares. Adicionalmente, se decía que se iba a recibir por concepto de impuesto de renta 70 millones de dólares. No obstante, uno podría decir bueno, sí, qué interesante. Yo también he estudiado y he litigado en contra del proyecto de APM Terminals y en contra de Autopistas del Sol. Ambos proyectos también se ponen entre sus beneficios que el gobierno va a recibir ingresos por concepto de impuesto de renta. ¿Verdad qué curioso? Ha salido en prensa, es público notorio, Autopistas del Sol dos años no reportó renta. No reportó renta dice Autopistas del Sol porque los gastos fueron más grandes o iguales respecto a los ingresos. Tienen ingresos de millones de dólares y sin embargo los gastos son tan altos que no pudieron reportar renta. Yo me imagino que en el caso del proyecto Mineros Cruzitos hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque para evadir impuestos es muy sencillo. Basta con que por ejemplo Industria de Sin Finito venda el oro a una empresa cuya casa matriz esté en un paraíso fiscal lo venda al precio casi de costo por ende no genere utilidad y después desde ese paraíso fiscal esa empresa relacionada se lo vende al destinatario final ahí sí con utilidad pero como es un paraíso fiscal tampoco paga renta. entonces hubiera sido demasiado simple y esos 70 millones de dólares posiblemente no se hubieran visto. Lo que sí hubiéramos visto producto de ese proyecto minero es una contaminación muy grande. ¿Por qué? Porque resulta que existen otros proyectos mineros en Costa Rica la gente cree que solo cruzitas. ¿De qué tamaño perdón que te interrumpa ¿De qué tamaño iba a ser la laguna de relaves de cruzitas? Sí, a eso iba. Ah, ok. A eso iba. Hay otros proyectos mineros en Costa Rica y uno que me gusta usar de comparativo es el proyecto minero de La Esperanza ¿Dónde queda? Líbano de Tilarango. Ok. Ese proyecto minero operó de los años 70 del 70 al 90 es un proyecto no de Tajo sino de Tóner. Pero es un igual proyecto minero metálico. Entonces ellos hicieron una lagunita de relaves de una hectárea. Esa lagunita de relaves de una hectárea está a donde termina prácticamente el río San José porque desemboca en el río Cañas. Ahí está en esa esquinita y ahí el río Cañas coge por supuesto para todo Cañas. ¿Qué pasa? Que esa laguna de relaves que es de una hectárea y de un muro como de 12 metros de alto tiene depositados estos relaves desde hace 30 años y esa laguna de relaves sigue contaminando. Los vecinos que viven muy cerca 50, 100 metros de radio de esa laguna de relaves es gente muy enfermiza siempre padecen de cáncer problemas renales. Los que viven más largo directo ahí en Líbano de Tilarán no porque Líbano de Tilarán obtiene agua de una naciente más alta pero a partir de ahí para abajo desde ese punto de Líbano de Tilarán hacia Cañas todos los pozos que están ahí para abajo hacia el río Tempisque todos están contaminados con arsénico. Ese arsénico casi es definitivo que está contaminado producto del arsénico que se derrama de esta laguna de relaves. Es decir que lo que ha estado invirtiendo ahí ya que son millones creo que incluso de dólares en sacar el arsénico de esos mantos acuíferos para darle a la población esos filtros que ha comprado carísimos y que la sala constitucional condena ya una de dos veces es producto de esa empresa minera de la laguna de relaves que ahí existe. También los problemas renales que han estado tratando la población ahí en Cañas la gente que está muy enferma y que la caja tiene que invertir son más cuantiosísimas para tratar a esta población que nunca se remedia su problema completamente simplemente es para que no se mueran de una forma muy cruel porque la condición no se revierte. También es producto probablemente de la afectación de esa pequeña laguna de relaves y digo pequeña porque es una hectárea la de crucitas iba a ser de 143 hectáreas multiplique la afectación que hay en Cañas en este momento y en Bagaces por 143 veces es una contaminación pero grandísima y es que también hay un tema importante la gente a veces le cuesta dimensionar cuántos son 143 hectáreas pues resulta que la sabana son 72 entonces es literalmente dos veces la sabana cojan ustedes toda la sabana que la mayoría de personas en este país la conocen llenenla de arsénico llenenla de metales pesados llenenla de cianuro y conviértanla en un desierto tóxico y póngale otra a la par ahí donde está Canal 7 del mismo tamaño que cubra toda esa zona de pavas y demás es gigantesca es gigantesca y como la contenían y han habido accidentes mineros en el país vamos a ver en el caso de la mina La Esperanza voy a agotar primero la mina La Esperanza en el año 2010 con la tormenta Tomas se rompió parte del muro de contención y cayeron pocos de material como este contaminado al río San José que desembocó al río Cañas y que finalmente se va para el Tempesque de hecho la gente cuenta que en esos ríos en esa zona había antes muchos peces y ahora usted llega a esos ríos y hay un pececillo por ahí dos pececillos claro porque la contaminación que se ha provocado por parte del ser humano de mayúscula cuando usted ve la laguna de Relaves de la mina La Esperanza el muro de contención es color herrumbre porque el metal pesado herrumbrado totalmente como este drenaje ácido que se le llama pasa por encima y también digamos por el propio muro lo permea entonces va contaminando el río ¿han habido otros proyectos mineros que han contaminado? por supuesto en el caso de Bellavista tuvieron un accidente se derrumbó una de las paredes yo no recuerdo bien si fue de la laguna de Relaves o de las pilas de la oxidación el proyecto Bellavista era un proyecto que igual metálico pero Cruzitas iba a hacer un proyecto por medio que iba a trabajar material lo iba a procesar por medio de tanques iban a meter esa arena que sacaban del tajo con oro le iban a meter en los tanques de la oxidación con agua con cianuro y de ahí se iba a dividir molecularmente se extraía el oro y de ahí los tanques de la oxidación se pasaban a la laguna de Relaves ya el residuo tóxico en el caso de Bellavista en ese proyecto todavía se usaba un método más antiguo que era tener las pilas de la oxidación al aire libre piscinas literalmente usted imagina una piscina como estas olímpicas en lugar de estar llena de agua con cloro para nadar pues llena de agua cianurada donde usted pasa depositando la arena la deja ahí reposar y después que se separa molecularmente saca el oro y finalmente agarra todo ese material y lo deposita en una laguna paralela que es la laguna de Relaves ¿cuál es el problema del sistema abierto? bueno que cualquier animal que estuviera ahí que cayera en esas pilas de la oxidación o una persona incluso pues sentencia de muerte si usted traga esa agua o se consume sobre un agua llena de cianuro sepa que no cuenta el cuento es demasiado tóxico incluso en las lagunas de Relaves cuando son de cierto tamaño cuando va volando un ave por encima y la mina está en producción es decir que todavía tiene agua cianurada dentro de ella no se ha evaporado el cianuro se va evaporando con el sol con el calor con el tiempo cuando le está el día muy caliente se levantan las nubes de cianuro con este gas exactamente el mismo que usaron los nazis en las cámaras de gas entonces cuentan que cuando va pasando un ave volando a 5 o 10 metros sobre una laguna de Relaves algunas caen muertas sobre la laguna porque respiraron ese veneno tóxico en la cámara de gas y ahí quedaron o sea realmente es una actividad muy 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 tóxica muy moción qué está pasando en crucitas en este momento lo que está pasando en crucitas yo diría que es producto de corrupción producto de empresarios inescrupulosos porque están trayendo mano de obra barata de la zona de hecho y uso esa frase porque esa es la frase que usa o usaba el decreto de interés público y conveniencia nacional del decreto de Omos Canarias en el 2008 decía que se iba a contratar personas de la zona 243 personas de la zona para extraer el oro pero vea la trampa de las palabras persona de la zona resulta que es una zona fronteriza nunca se aclaró si iban a ser costarricenses o nicaragüenses posiblemente en aquel momento se hubieran traído nicaragüenses porque la manoeuvre es más barata eso se ve en las piñeras se ve en las cañeras y también se está viendo ahora en la minería ilegal incluso entonces estas personas logran traer gente de allá se habla del rumor que un empresario es una gente va a poner a explotarle el oro y ellos llegan empiezan a trabajar primero empezaron trabajando muy artesanalmente con palas y carretillos pero cuando nos dimos cuenta ya andaban con cuadraciclos al principio era mercurio empezaron a traer cianuro y es que por lo menos yo no conozco que en el supermercado ni en la farmacia ni en la ferretería le vendan a unos cianuro eso quiere decir que solo algunas empresas muy particulares tienen acceso a ese químico un químico totalmente venenoso y dentro de esas son las empresas mineras ¿verdad? entonces muy probablemente y es la investigación que está trabajando hoy la fiscalía de que ese cianuro lo estaban obteniendo de otros proyectos mineros que están operando hoy por hoy de forma artesanal como es el caso de tres hermanos en la junta de vangares ¿qué es lo que pasa? bueno que si tenemos una mafia un empresariado mafia metido en este lugar vinculado a industrias infinito ellos se están valiendo de su propio dolo ¿por qué? porque ellos están creando el daño ambiental hoy para justificar que sería mejor traer de forma legal a la empresa para que saque el orden y dicen que es que el daño ambiental ahorita ahí es muy grande y sí es muy grande primero que todo en aquel momento conseguían mercurio que yo no sé de dónde lo conseguía poco a poco esa explotación artesanal muy muy artesanal se fue industrializando al punto que empezamos a ver túneles en la noticia salen túneles y además salen carretillos y ya sale equipo especial ¿usted cree que un nicaragüense o un coligallero va a conseguir un carretillo? ¿usted cree que un nicaragüense o un coligallero una persona sin ingresos va a conseguir una baña especial para hacer perforaciones? no o sea ya aquí empieza a haber una mafia que le empieza a proveer ciertos insumos para que vayan a hacer esa explotación adicionalmente empieza a aparecer el cianuro y ahí si uno empieza a pensar todavía más mal porque el cianuro solo se vende para industrias muy específicas en cuenta la minera más en esas cantidades que ellos empezaron a utilizar entonces la pregunta es ¿cuál de los proyectos mineros que existen en el país tienen la capacidad de conseguir ese cianuro? y es parte posiblemente de la investigación que está haciendo la fiscalía porque los proyectos mineros activos en este momento son tres hermanos en las juntas de vangares de forma artesanal y de alguna manera Bellavista pero Bellavista lo que yo tengo entendido estaba detenido por lo menos es lo que teníamos entendido ah pues ahora resulta que en tres hermanos se está procesando material y se está sacando mucho oro posiblemente según las investigaciones y los rumores que nos llegan que es material que se obtiene de crucitas e incluso de la misma Bellavista que sus pilas de ilixir no están funcionales pero las de tres hermanos sí entonces evidentemente tenemos gente ligada a la minería tradicionalmente ligada a la minería posiblemente incluso gente que trabajó o que fue representante de industrias infinitas sacando oro de crucitas y valiéndose de su propio dolo porque ellos están provocando el problema y ahora vienen a decir que la gran solución para solucionar este problema social económico porque los ilegales se están llevando el oro para Nicaragua que es lo que decían originalmente ahora la solución es reactivar el proyecto Minero Cruzitas volverles a dar la concesión porque ellos sí van a hacer una cuestión legal y lo van a hacer bien hecho y van a pagar impuestos ¿quién es el dueño registral de esa propiedad? ¿sigue siendo la minería? vamos a ver eso es una discusión que también se dio ellos nunca fueron propietarios de donde están las propiedades donde está el yacimiento como tal ellos eran propietarios de algunas fincas colindantes no sé si era donde estaba parte de la laguna de Relaves o parte de las zonas donde supuestamente iban a reforestar o donde estaban las oficinas o donde iba a ponerse la planta de procesamiento del oro pero donde se iban a hacer los yacimientos como tal no eran ellos eso era la finca Viboyet ahorita no recuerdo el nombre de la sociedad anónima que la tenía y se lo tenía arrendado por medio de la figura del usufructo a Industria Sin Finito en el momento en que Industria Sin Finito pierde la concesión se tiran los peluches con los dueños de Viboyet y Viboyet recupera sus fincas entonces hoy por hoy de alguna manera lo que está haciendo la gente de Industria Sin Finito es el desquite con la gente de Viboyet y con el estado costarricense porque le dijeron vea me quitaron las tierras me quitaron la concesión ¿sabe qué? igual voy a sacar oro ¿verdad? y eso es lo que están haciendo sacando oro de forma ilegal utilizando mano de obra muy barata y justificando que lo que hay ahí son coligalleros ¿pero hay denuncia de Viboyet en el juzgado por su por los mineros que están ahí por los coligalleros? sí claro ellos siempre han tenido interés en que las fincas pasen a ser ojalá del estado ¿verdad? porque realmente es un desquite lo que yo estoy percibiendo ahí es un desquite de la gente de Industria Sin Finito porque le quitaron todo como le dije entonces es muy fácil vea usted me quitó esto me quitó aquello ¿sabe qué? lo voy a joder le voy a meter los coligalleros y como van a ser cientos o miles de coligalleros usted saca 10 y yo meto 20 usted saca 50 y yo meto 100 y esa es la pugna que se está dando pero insisto si ahí no hubiera una logística usted agarra un coligallero le dice toma esta pala toma este carretillo pero no le voy a comprar el oro no le voy a dar cianuro no le voy a dar mercurio lo que hacen ahí los coligalleros es abrir un par de túneles se cansan 3 días no consiguen nada y se van pero si a usted le dan oro si a usted le dan mercurio y además le compran el oro o el material para procesar si esas 3 cosas se dan por supuesto que los coligalleros van a estar ahí pero no son solo los coligalleros insisto ahí hay una mafia minera no podría yo asegurar que toda sea de Costa Rica podría haber mafia minera de Nicaragua no lo puedo asegurar pero lo que si es cierto es que con lo que ha trascendido en prensa de los allanamientos que se dieron en las juntas de vangares eso nos hace pensar que efectivamente el material de oro se estaba extrayendo directamente de crucitas pero procesando entre los hermanos en las juntas de vangares otro aspecto importante que a mi me ha molestado de lo que ha salido recientemente en prensa es que se dice que ahora se está sacando el oro de forma ilegal y que el país no está recibiendo nadie que nos están robando las riquezas pero que si entra a funcionar la minería formal si se reactiva industria sin infinito eso cambiaría porque ya sería una empresa que va a pagar impuestos varias cosas con eso en primer lugar el incano minero reitero es solo un 3% y se hablaba de que durante los 10 años de explotación de la mina solo iban a dejar 11 millones de dólares el impuesto de renta discutible porque empresas como autopistas del sol que también se suponía que iban a dejar impuesto de renta pues dos periodos no han declarado ganancia ahora han tenido utilidad cero pero yendo más allá a mi me gustaría comparar lo que hemos estado negociando como países recientemente los 3 proyectos estrellas de Don Oscar Arias eran industria sin finito APM terminals y autopistas del sol que pasa en el caso de industria infinito como dije solo va a bajar un 11% y tal vez renta entonces realmente lo que estamos haciendo es cogiendo el oro que está en el subsuelo y regalándoselo a los canadienses o a las empresas que estén allá porque si no les cobramos los impuestos suficientes literalmente lo vamos a regalar ahora lo estamos regalando informalmente y lo vamos a regalar formalmente en el caso de APM terminals imagínense ustedes que se habla de que la utilidad de esta empresa va a ser de 6 mil millones de dólares como mínimo con los servicios complementarios podrían ser hasta 12 mil millones de dólares en 33 años de operación entonces por un lado el gobierno nos dice mire tenemos que sacar oro porque nos va a dejar utilidad y nos va a dejar solo 12 millones de dólares y por otro lado el mismo gobierno nos convence de que la concesión APM terminas es un buen negocio y por qué no es un buen negocio porque insisto la plata se va a ir año con año se van a ir sumas cuantiosas al punto de que insisto a los 33 años se fueron de 6 mil a 12 mil millones de dólares yo pregunto cuántos turistas vamos a tener que recibir en Costa Rica para siquiera equilibrar el efecto de todos los miles de millones de dólares que se van a ir con esa concesión solo la cantidad de turistas y lo peor hoy por hoy Costa Rica tiene que ir a buscar al turista y producto de la pandemia el turista no viene están viniendo muy pocos aviones por semana mientras que APM terminas los contenedores siguen entrando y siguen saliendo en un poco menor cantidad pero siguen entrando y siguen saliendo y por ende la plata se sigue yendo del país antes que es lo que pasaba bueno la tarifa portuaria que teníamos con JAPDEVA era entre 17 y 117 dólares y eso permitía pagar los salarios de 1400 funcionarios que el estado de Costa Rica el gobierno central no pagaba un 5 todo se pagaba los ingresos de la operación de manejo de contenedores finalmente entra APM porque se supone que ocupábamos mejorar los puertos porque estaban saturados de que extraño estaban saturados pero toda la carga se la pasaron a APM y los puertos de JAPDEVA quedaron totalmente inactivos en la parte de manejo de contenedores eso implica que se despidieron 900 trabajadores 900 trabajadores que recibían un muy buen salario y era cierto tenían muy buen salario y que ese ingreso se repartía en las manos de costarricenses 900 familias directas y se habla de 5000 familias indirectas que recibían ingreso producto de la operación de los puertos de JAPDEVA ahora no ahora en APM se tienen jornadas de trabajo muy largas pagando lo mínimo posible a sus funcionarios y toda la plata se está yendo entonces qué ironía que lo que el gobierno de Oscar Arias nos dejó delegado en esos tres proyectos son proyectos que autopistas de sol no pagan impuestos de renta APM Terminas también el periodo anterior no quiso pagar impuestos se están llevando muchos miles de millones de dólares fuera del país y a industrias infinito que supuestamente nos iba a dejar ingresos solo iba a dejar 11 millones de dólares definitivamente son proyectos totalmente deficitarios que lo que estamos haciendo es literalmente regalando por el país y eso para mí es algo terrible de que esté sucediendo en este país y que nos estemos viendo como país y como como gobierno que nos permitan desfalcar de esa manera yo casi que eso eso que se está haciendo esa manipulación del pueblo yo le llamaría una traición a la patria porque nos están vendiendo a los extranjeros en la época de la colonia nos cambiaron con la famosa frase aquella oro por espejitos ahora nos está yendo todavía peor que ahora nos estaban contando usted sobre la tarifa portuaria de Javdeba pero para saber para poder comparar cuál es la tarifa portuaria de APM términos ok la tarifa portuaria de APM términos por movimiento sea subir o sea bajar un contenedor son 235 que son ajustables además con base en el IPC la tarifa va a irse ajustando hacia arriba cada vez más pero digamos que la tarifa plan en aquel momento se hablaba de 235 mientras que la de Javdeba era en Moín de 17 subir o 17 bajar un contenedor y en Limón de 117 subir y 117 bajar o sea no eran ni la mitad de lo que hoy cobra de hecho si ustedes ven lo que pasó a finales del año pasado los empresarios bananeros piñeros meloneros se quejaron mucho con el gobierno de que las tarifas son extremadamente altísimas incluso nada menos que yo lo oí en una entrevista me parece que fue a inameliarrueda.com salió nada menos que Álvarez de Santi quejándose de que APM era carísimo e ineficiente y el periodista se quedó asustado y le dice ¿cómo? pero no era que el que era ineficiente era Javdeba y el que era caro no, no, no nosotros extrañamos las épocas de Javdeba porque ahora está mucho más ineficiente y mucho mucho más caro y claro hay que recordar que Javdeba tenía 10 puestos de operación 10 puestos de traque de barcos APM Termina solo tiene 2 y eso explica por qué han sido tan ineficientes y el tema de los costos tan caros evidentemente es porque tienen una utilidad muy alta que todo Costa Rica vamos a estar pagando año con año y que se está desfinanciando el país cada vez ante la pregunta que me hacen algunos ¿verdad? así no es sencillo ¿por qué no es buena la minería para Costa Rica? bueno porque es minería metálica ¿verdad? primero porque ambientalmente es muy muy nocivo posiblemente se va a gastar más limpiando acuíferos y curando personas los efectos de toda esa contaminación ambiental a largo plazo que lo que el país va a recibir en los 10 años de operación el daño ambiental va a ser mayúsculo adicionalmente Costa Rica es un país que se promociona a la internacional como país verde y si nosotros como país aprobamos el proyecto más grande minero de toda Centroamérica que era el proyecto minero cruzitas eso va a salir en los medios de prensa y la gente va a empezar a decir mire no era que Costa Rica era de tradición ambientalista ¿cómo es que aprobaron una minería? ¿cómo es que un proyecto más grande de toda Centroamérica? y cuando empiecen a ver las fotos en internet hoy por hoy la información está a un clic de distancia ¿verdad? y ahora está en el teléfono evidentemente vamos a empezar a quedar ante el mundo como un país hipócrita que por un lado nos vendemos como país ambiental y por otro lado estamos haciendo lo mismo o peor que otros países en la contaminación ambiental y finalmente los ingresos que nos va a dejar ese proyecto 11 millones de dólares sería más fácil no haber aprobado APM Terminals o no haber aprobado autopistas del sol y esa plata se hubiera estado quedando aquí el problema no es la concesión si los concesionarios de APM Terminals o de autopistas del sol fueran nacionales personas de empresarios costarricenses que reinvirtieran la plata en Costa Rica sería un escenario totalmente distinto si usáramos los dineros de las pensiones para financiar este tipo de proyectos de carreteras que son hiper rentables y con eso estuviéramos financiando la caja costarricense de seguro social ahora que está tan golpeada serían proyectos totalmente loables pero no tenemos que hacer el contrato con una empresa internacional que se va a llevar en este caso todo el oro toda la riqueza nos va a dejar toda la contaminación y solo nos va a dejar 11 millones de dólares que no van a alcanzar pero para pagar ni siquiera el daño ambiental entonces claro que es un negocio totalmente chueco y pienso yo que como costarricenses lo primero que tenemos que hacer es informarnos si no creen lo que estoy diciendo busquen en internet los efectos de las lagunas de relaves ahí salen muchos documentales en youtube lo que ha pasado en Chile lo que ha pasado en Bolivia lo que ha pasado en otros países de tradición minera busquenlo desen cuenta de que lo que yo estoy diciendo aquí no es mentira y desen cuenta y siguen investigando y desen cuenta de que ese no es el modelo que les sirve a Costa Rica y opongámonos a la minería metálica muchas gracias muchas gracias como decía el taller muchas gracias